No, 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 no se vale, no se vale tratar así a las personas que se están manifestando, no se vale, punto, bajo cualquier justificación y me pueden decir misa si quieren, pero no se vale. Vamos a ver imágenes de Guadalajara y de Zacatecas, esta es la gente que se está manifestando, es la gente que está desesperada, estamos hablando de gente que está buscando a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres y que son reprimidos por las distintas autoridades, autoridades que por cierto no hacen absolutamente nada para encontrar a los desaparecidos, es gente que está exigiendo justicia, es gente que está pidiendo, suplicando, pero también tienen derecho a enojarse, también tienen derecho a gritar, también tienen derecho a obstruir las vías de comunicación, porque es la única manera en que les hacen caso, es la única manera, vean, cuenten cuántos policías hay alrededor de gente que se está manifestando, cuántos policías hay, en lugar de estar buscando a los desaparecidos, no, ahí están reprimiendo a quien se está manifestando, esto es verdaderamente injusto, no es posible que porque están obstruyendo una vía, sí, yo sé, yo también digo, bueno, pues es que, sí, las justificaciones me las paso por el arco del triunfo, este es el México real, el México donde la autoridad de seguridad, que no nos da seguridad, que no nos da absolutamente nada, reprime a gente como nosotros, esta es la manera en cómo maltratan, en cómo maltratan a una mujer que está esperando a su hijo, esta es la manera, no es la manera, esta es la manera en cómo se puede hacer un trabajo, no, ya está la gente desesperada, ya está la gente gritando, y yo grito con ellos, malditos, malditas autoridades, en lugar de estar buscando a los desaparecidos, reprimen a las familias, reprimen a las madres buscadoras, esta no es manera de hacer justicia, por eso lo exijo, por eso lo grito, y aquí te invito a que juntos exijamos justicia, no es posible que gente que sufre sea reprimida, ahí les voy.